Lo voy a intentar. 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 70, 70, 70. 70, 70. Lo voy a intentar. 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 Vale, necesitamos... Necesitamos... Bueno, lo primero, soltar... Materiales... Esto es comida, esto es comida... Esto de aquí... Esto es comida... Esto es comida... ¡Suscríbete! Vale Vale Esto va a full, ¿no? Je Todo va generando Así que de puta madre ¡Suscríbete! 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 Vale. No voy a ir todavía porque me falta... O sea, quiero poder capturar más. ¿Sabes? ¿Qué coño es esto? Uh... Vale. Vale. ¡Suscríbete! Quiero uno de esos. Oh, bueno, va a tocar morir creo Oh Ay, 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 pero me mata Kami Vale Apagase 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 ¡Gracias! ¡Gracias!